Estamos en el Mont Ventoux A 16 de julio del 2022 Terrible, terrible La primera vez no lo puede subir Porque hay que... Cuando llega julio-agosto, al mediodía, no se puede subir Se alcanzan temperaturas De 40 grados abajo Hay que salir bien pronto Sobre Las... Si se puede, 8 o 9 Ahí tenéis un mojón final Y subirlo Y llegar ahora a las 12 aquí arriba Porque si no se dispara aquí arriba estamos a 26 grados Pero abajo ya son 30 y pico Y es terrible Porque el puerto se divide en tres fases La primera son 6 kilómetros de Pachanga Entre comillas A 5 o 6% se sube bien Algún reprechón duro que luego se avisa en llano Y luego pues hay 8 kilómetros y medio Que es zona boscosa Os recomiendo no ir en colores llamativos Está lleno de abejas Tábanos, moscas Si os detenéis, os pican Os pican a la mínima No hay que estar ni parado Ni medio minuto Porque Los tábanos y las avispas te pican De mala manera Si llevas un color vistoso Llámese fluorescentes Amarillos Rosas, etcétera, etcétera O naranja Como ese de ahí Fluor Les atrae mucho Y a la mínima te pica Esa fase es terrible Son 8 kilómetros y medio Al 9 y medio por ciento Con rampas del 13 Del 12 Que luego se avisan en alguna zona Al 7 Encima el asfalto es súper rugoso Es un asfalto Que agarra Más que el de los Pirineos Es como si tuviéramos Una capa de miel En medio del asfalto Que engancha al neumático Lo agarra aún más al asfalto Con lo cual hace que vayas Todavía hagas mayor esfuerzo Una vez si podéis Salida de esa zona De 8 kilómetros y medio A más del 9 y medio por ciento Que es una burrada Porque sí que hay puertos Que tienen 5 kilómetros al 10 Pero es que aquí es 3 kilómetros y medio más Y más o menos en la misma pendiente Es terrible Entonces llegamos al chalet Quedan 6,3 6,4 Y entonces viene El mencionado pasaje lunar Que vemos esto de fondo El asfalto Sigue siendo el mismo Solo hay dos zonas Que el asfalto es nuevo liso Que es faltando Diez y medio No, en el kilómetro diez y medio Que realmente faltan Diez y medio Porque son 21 Y en el kilómetro 13 En eso es el asfalto liso Que no agarra Son las únicas cosas Zonas asfaltadas nuevas En la última zona Bueno, es el paisaje legendario lunar Todo desierto Ya no hay ni un animal vivo Ni un árbol vivo Y solo tenemos la imagen esta de fondo Cada vez que nos vamos acercando Por 6,5,4,3,2,1 Y al final Es el perteo final Que nos lleva hasta aquí arriba Que es muy bonito Muy espectacular De dos S que llegas hasta aquí arriba Con una rampa aquí final ya De cemento Y nada Se nota un poco Porque estamos a 1910 metros de altura O sea, casi 2,000 Y al descubierto Luego la suerte que he tenido hoy Se llama Bonventú por el viento Es que hoy no sopla Hoy hace calor Pero no sopla el viento Sino el día que sopla el viento Más los 8,5,9% De la zona boscosa Protegida Esto es terrible Yo no he visto Una dureza seguida Tan junta No porque Es que no Ancares tiene 5 kilómetros Plada de también 5 al 10 Pero tan seguido El Mortiro Los tiene Sí que tiene Los 12 al 12 O los 6 Los 6 del Anglir O más del 20 Pero estos son 9 Hay 8 kilómetros y medio Al 10 Y es terrible Es terrible Porque te deja muy fatigado Luego cuando sales Y llegas Llegas al chale Yo por lo menos Me ha costado muchísimo Y en principio Nada más Obviamente mucho tránsito Porque esto conecta Con por un lado Bedouin Malacén Hay mucho motero En verano De estos que van en ruta Con moto Y mucho coche también Mucho coche que circula Para venir aquí Para hacer senderismo Baisaje Como veis Está petado de gente Y con lo cual Pues bueno Lo bueno también Indicar que a partir Del chalet Los 6 últimos kilómetros Hay carril bici A la derecha Hay carril bici Cosa que en toda La primera zona No hay nada De nada De carril bici Ni arcén Estás cubierto Bien por el bosque Pero nada más Y en principio Eso es todo Desde el Mont Ventoux Terrible Por el lado De Bedouin Lo he subido Esta vez A ver si puedo subirlo Por el otro lado Mañana Y Y nada Os lo recomiendo Es una zona Para venir Si estáis entre medio De los Alpes Vais a los Alpes Y venís Pues de España De cualquier sitio Pues es un punto de descanso Que estáis A 4 horas Por carreteras secundarias De los Alpes O 3 horas Por autopista Entonces Para hacer una parada técnica De 1 o 2 días Pues va muy bien A nivel de descanso De todos los kilómetros Antes que volváis Pues si es a España En vuestra zona Donde residáis De España Entonces se hace Todo Todo el viaje Se hace más a menos Hay más descanso De kilómetros De coche Y subís Otro monstruo Del Tour de Francia Bueno Pues nada Aquí lo dejamos Desde el Mont Ventoux ¡Gracias!